en buenas que tal bienvenidos de nuevo al canal Taz Royale MX aquí les traigo la primera partida que jugué en arena 6 en el video anterior vimos que me salió lo que fue la poción para congelar y quiero que vean esta batalla que tuve parecía que la iba a perder y no sé ni cómo la gané aquí les voy a poner la repetición es mi primer cofre nivel 6 la repetición bueno, aún soy arena 5 pero les recuerdo que a veces cuando ya casi te acercas a la próxima arena el sistema automáticamente te brinca sin brincarte oficialmente veamos la repetición por favor bien, como ven es arena 6 yo no sabía pues que tenía mi enemigo y se las voy a dejar para que la disfruten tienen que verla y se las voy a ir ¡Gracias! 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 Mi primer cofre en arena 6 Esperamos que me salen cartas nuevas Y pues bueno, hasta aquí les voy a dejar el video Espero les haya gustado Yo soy Eduardo de Clash Royale Hasta la próxima